Amigos de Sanfer Boxing, me encuentro aquí con Mauro Gutiérrez ya terminando el pesaje, por fin, hidratándose un poquito. Mauro, ¿cómo te has preparado para esta pelea? Pues fueron dos meses de preparación, muy duro y estamos totalmente preparados. Oye, qué bueno, me gustaría comentarle a la gente que eres un peleador que ha estado muy activo durante el 2022. De hecho, ¿ya es tu tercera o segunda vez aquí en Tijuana? Creo que es mi tercera vez ya. Oye, pero no está en BoxRec, en BoxRec creo que, no sé si te has fijado, solamente salen como cuatro peleas y este año, ¿cuántas has hecho? O sea, yo recuerdo que te vimos peleando en Zonkis, Victoria, en Ciudad de México, ¿dónde más peleaste? Las otras pues fueron aquí en Tijuana, las otras llevo como cuatro o cinco. Sí, o sea, y es importante que ahí para que le llegue el recadito a la persona que se haga cargo del récord, porque pues uno se puede ir con la finta y realmente Mauro ha estado trabajando mucho, se ha estado preparando y la verdad es que ha salido con la mano en alto para que pues le den ese reconocimiento que se merece. ¿Qué vamos a ver de Mauro nuevo en esta pelea? Van a ver un Mauro preparado físicamente y mentalmente para dar todo. Oye Mauro, platícanos, ¿quién está en tu equipo? Sabemos que es tu familia, pero ¿quiénes están todo el tiempo ahí contigo en tus entrenamientos? Pues literalmente sí es pura familia, está mi hermano, pero pues él es de aquí, está mi abuelo, está mi padre allá que están conmigo entrenando y otros más en el equipo, Leo también, somos varios. ¿Y quiénes te acompañan en esta ocasión para este domingo que la verdad va a ser puras guerras aquí en el auditorio? Es mi padre, mi hermano y mi abuelo, aquí vamos a estar. Y oye, por ahí veo a otras mujeres, también menciónalas, ¿quiénes son? Ah, está mi madre aquí y unas tías que viven aquí en Tijuana. Muy bien, oigan, pues no se lo pierdan Mauro Gutiérrez este 4 de diciembre en el Auditorio Municipal Fausto Gutiérrez para que no se lo pierdan, invita a la gente para que no se la pierdan. Invitados todos, amigos de aquí, familiares, a todos que vengan aquí al Auditorio de Tijuana. No se la pierdan, somos Sanfer. No se la pierdan, somos Sanfer.